¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a Crash of Cards Chicos, hoy os traigo un nuevo coche de Fusionar No sé todavía cómo se llama ahora, lo vamos a ver en la anterior apertura Conseguimos el coche Barre Minas que nos faltaba para poder tener este nuevo coche de Fusionar Vamos a Fusionarlo, vamos a ver qué coche es Y ya de paso vamos a probarlo y a ver qué tal va Venga, Fusionamos el coche, claro que sí Fusionar Vamos a ver aquí en directo conmigo Muy bien, robot de explosivos Ya veis que tiene como un gancho Que bueno, puede recoger minas y barriles Así que supongo que no le afectarán lo que van siendo las minas Y puede estar muy guay Venga va, nos vamos a echar unas partiditas No os vayáis, dejad un like chicos por este nuevo coche Fusionado Siempre lo pido Y bueno, que venga que vamos a jugar aquí en el estadio Vamos a intentar hacer todas las coronas que podamos y más Nada, nada chicos, me he salido el paso de estar echándome partidos cada dos por tres Vamos a lo que vamos, vamos a ver si es bueno, si es competitivo Si podemos hacer con él una buena cantidad de coronas Bueno, de momento el manejo me está gustando bastante Ágil, no muy brusco, cuando se mueve a los lados Bueno, de momento me está gustando bastante Todos los coches fusionados De momento el que más o de los que más Es muy sencillo Es muy manejable Muy sencillo de llevar Es un problema Ya sabéis que hay algunos que vaya a tela Habrá que ir mejorándolo Si no está ya mejorado Está el aceite A ver si es un chico Tengo ya, no sé si lo habéis visto antes Si habéis estado atentos Una buena cantidad ya de monedas preparadas Para hacer otra apertura Vamos a ver si le podemos pegar fuerte a Class of Car Que pronto Viene actualización nueva Que seguramente sea este Este próximo jueves Bueno, ya veremos Lo que podamos Los nuevos coches que podamos conseguir Cocho oculto Espero y deseo Que salga un nuevo cocho oculto chicos Ya sabéis que me encanta Buscarlo A vosotros también Bueno Este toque de dificultad Que no está este juego Está muy bien Mira, 15 coronas De momento chicos No sé por qué no me Lo tengo para Para que me salga Para varios sitios No sé por qué no Solo ha salido para uno Vamos a ver Echamos el aceite Otra corona más Somos de momento Por así decirlo Los reyes de la pista Los que más coronas tenemos Os recuerdo Que estamos jugando online Eso Ahí está Muy buena Venía por nosotros Con el fuego Será Cabrito Se revienten con las minas Que a mí me dejen Que a mí me dejen El paz Pues sí hombre Bueno Tenemos aquí Un poco de salud Que nos podamos echar Y vámonos Que seguramente Estén persiguiéndonos Y lanzándonos cosas Me dejen Aquí Bueno Si subo ya hasta paredes Spiderman Vamos a echar las minas Con el debojelación Guay Uy No te da de milagro Baby No te da de Bueno Menos mal Que esos dos Se han esperado un poco Pero es que Este me ha dado Me ha reventado Bien reventado Bueno Aquí creo que viene mi final Bueno 28 coronas No está nada mal Podría haber sido mejor Pero No está nada mal Bueno chicos Me voy a despedir por aquí Voy a seguir jugando yo Solo por mi cuenta Voy a ver si puedo hacer Una buena cantidad de monedas Me gustaría que haces un buen like Que os suscribí Si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo